Y como todos los jueves tenemos renovación de la cartelera cinematográfica hoy con pocos estrenos, con cuatro que llegan para renovar la cartelera pero hay un par interesantes porque tenemos nueva película de George Miller sí, el creador de la saga de Mad Max y hay también una comedia argentina como Más Respeto que Soy Tu Madre que llega con muy buen elenco y una muy buena animación argentina para adultos y vamos a comenzar entonces con cine de los nuestros se llama El Campo Luminoso es un documental y para eso empezamos con que en 1920 hay una expedición sueca que viaja al impenetrable Chaco registrando todo lo que encontraba a su paso e interactuando con las comunidades originarias Tobas y Pilagá y haciendo una película a su paso de gran valor testimonial Christian Pols, el director de este documental recorre el mismo camino hablando con quienes hoy habitan esos lugares e intercalando con imágenes de la película original además de la lectura del diario original de viaje subtitulado porque viene en sueco larga de dos horas pero interesante Más Respeto que Soy Tu Madre nos lleva al año 2001 cuando Hernán Casciari escribió un blog un blog que se viralizó hablando de las desventuras de una familia de Mercedes Provincia de Buenos Aires el blog se convirtió en un libro exitoso y luego en una muy entretenida comedia de una obra de teatro protagonizada por Antonio Gazalla que ahora llega a un formato de película en vísperas de la llegada del año 2000 la familia que comanda como puede Mirta a cargo de Florencia Peña se une para cumplir el sueño del abuelo de llegar al 2000 con su pizzería funcionando el abuelo a cargo de Diego Peretti comedia costumbrista que grita mucho pero a mí no me entretuvo nada El Paraíso, muy buen estreno de hoy muy entretenida animación para adultos inspirada en hechos ocurridos en Rosario en los años 20 una Rosario atravesada por el negocio de la trata y la prostitución acá comienza en el año 2000 cuando un periodista entrevista a una mujer de 91 años que va a contar su historia y a través de su relato se cuenta la historia de amores, pasiones y muertes en la Chicago, Argentina muy buena animación una historia entretenida, dinámica y con voces de Norma Leandro, Nico Furtado, Alejandra Aguada Jorge Marrale y muchos más pero nos corre, eras una vez un genio protagonizada por Tilda Swinton ella es narratóloga ¿qué es eso? busca la verdad histórica de los mitos va a una conferencia a Estambul por trabajo caminando por el Gran Bazar compra un objeto de cristal y al limpiarlo, ¡fah! aparece un genio y los genios que hacen te ofrecen tres deseos el genio está interpretado por Idris Elba pero ella, que sabe bien de que todas las historias de genios y de deseos terminan mal y con moraleja dice yo me parece que no te voy a pedir ningún deseo ahora, si no pide los deseos el genio no consigue su libertad y ahí arranca esta historia en donde el genio le va a contar su relación con sus antiguos amos muy buenos efectos digitales entretenida una como para poder ver entonces también larga una hora cuarenta y cuatro pero fuera de eso entretenida se llama Eras una vez un genio Dios